¿Me dices dónde estás? Estoy en otra línea de tiempo Otra línea de tiempo ¿En la Tierra? Sí, en la Tierra ¿Es día o noche? Es de noche ¿Qué sucede? Dos, tres de la madrugada ¿Qué sucede, Karo? Veo como una especie de fogata Pero de color como azul Y en el un extremo está una mujer Y usa como todo negro, ropas todas negras Y en el otro extremo, frente a ella, está otra mujer Pero usa como ropajes blancos Y son como pijamas Y las dos mujeres están discutiendo ¿La mujer con ropa negra? Sí, con la de ropa blanca Es como si se conocieran Pero no se pueden acercar más Como que este fuego azul les impide Y se están amenazando Más bien, la de negro La amenaza a la que está de blanco Pero yo siento como que las dos Manejaran cosas de Como de la cuarta Como de energía Muy bien La de negro le avisa No la avisa, le está amenazando Que ya vas a ver lo que te voy a hacer Y la de blanco dice Te voy a repeler No sé, eso están hablando ¿Qué edad tiene más o menos? La de negro tiene 37 Y la de blanco tiene 25 37 y 25 años ¿Y el lugar? Es en... No estoy segura Es como en Estados Unidos En partes como montañosas Zona campestre de Estados Unidos Sí ¿Están ellas solas? Sí, están solas Pero atrás de la mujer de negro Y... Pero bien atrás Se ve como en la montaña Se ven seres que vuelan Esos son dragones Y están circundando a las mujeres Pero como... A distancia de unos 35 kilómetros Observa si se acercan No, no se acercan Observan todo desde atrás Entonces avanzan el tiempo A ver qué sucede con ellas Estoy siguiendo a la mujer Que está con... La pijama blanca Y es como si... Hay un dragón Que está como cerca de ella Pero... Como unos 3 kilómetros Y hay otro dragón Que está con la mujer de negro Y yo le sigo a esta mujer Y es como si... O sea, ella es como si fuera flotando Y llegamos a donde ella vive Y es como que entra en un cuerpo físico Estaba como durmiendo Y en las manos Tiene sujetas como un... Una... Como un... Como un cincel de madera Y en la otra mano Tiene colocado como un... Como una roca grande Que... De sal Y está acostado Y está como... Balbuceando Hablando en... A la otra lengua Observa... Si es ella Es el dragón Ingresa a ella Y ingresa el dragón Después de ella Muy bien Entonces dile al dragón Que salga Sí, es un dragón De tres cabezas La chica de blanco Se vincula con Jasmine Línea de tiempo 20-23 Sí ¿Qué época se sacaron? 905 hace Este de Estados Unidos Muy bien La reacción del dragón al salir Está furioso Gruñe Pregúntale que era... Pregúntale por qué discutían... Por qué discutía ella Con otra chica vestida de negro Sabes que era en la cuarta dimensión Es un pacto que se está cumpliendo Entre ambas Y tiene que seguirse cumpliendo Me dice Pacto entre ambas ¿Y qué significa ese pacto Entre ambas? Es brujería mutua Que las amenazas se cumplan Sí, brujería mutua Eventualmente intercambiarán lugares El pacto es como que la mujer de negro Es como la que hace las brujerías La de blanco solo es como una contención Hace contención Pero no responde a la brujería Y la imagen que me muestra Es que pasan líneas de tiempo En donde se invierte La otra contiene Y la otra es la que ataca Y la muchacha tiene como... En la camisola Tiene como cruces Abajo en la piel Como con cicatrices Muchas En la espalda La muchacha en estos momentos Está dormida Dejó de balbucear El dragón está afuera Sí No está dormida Está sonámbula Está sentada Pero está como en estado Describe al dragón Tiene tres cabezas Es de color gris Las cabezas son alargadas Hacia adelante Y la parte de atrás De la nuca Es como si le saliera Una especie de púa Hacia atrás Muy larga Los ojos son negros Y son alargados Para hacia atrás La pupila es negra vertical Solo si me acerco mucho Puedo ver bien la pupila Pero todo el ojo de lejos Se ve todo negro Tiene cinco dedos con alas Estatura es de cinco metros Con quince centímetros Las alas están Como abiertas Similares Como de un murciélago Pero de color gris Pregúntale cómo se llama Respondo al nombre de Meredón Me dice Meredón 905 hace en adelante Las encarnaciones Hasta la línea de tiempo 20-23 Significó La misma experiencia Una Intercambiando Las mismas intenciones En diferentes aspectos físicos Pregúntale si esas dos mujeres En algún momento Fueron hombres Dice que sí Y cómo Cómo la intención Que se O las consecuencias Que él está buscando A raíz del enfrentamiento De esas dos mujeres En los hombres Se pudo presentar Dile que te lo Pregúntale Dile que te lo explique Cuando los aspectos Son masculinos Se da por Una parte de las encarnaciones Son brujería Igual Y la mayor parte En las masculinas Es de asesinato Esa característica Define El hecho De vincularse A aspectos físicos En grupos De su mismo género Igual Grupos Cuando no es Mujeres Son masculinos Dice que No El dragón Me está explicando Que ellos Intervienen En los aspectos físicos Y tienen que ser Los como Tienen que ser Los hemafroditas Porque al tener Al ser el hemafroditismo Desde De lo que tú describes Me dice Él le llama Hermafroditismo Al ser desde El hemafroditismo La potencia Del Trabajo energético Realizado Es más fuerte Buscan El hemafroditismo Y ya sabe Que estoy hablando Contigo Y se pone Delante de mí Y está Curuñendo En el otro Lengua Y Está insultándome También Entonces déjame Comer Edom Haz cambio Uno Dos Tres Haz cambio Ahora Meredon ¿Me escuchas? Sí ¿Por qué insultas A la chica? Es una tonta ¿Te parece? Sí Entonces Yo también soy Otro tonto Sí Me hacen Preguntas Estúpidas No Porque en línea De tiempo 20-23 Una hija De Yasmín Que es La chica La chica De donde saliste Tiene Otras tendencias A su mismo Género Y Se define Como alguien Trans Y me llama La atención La explicación Del hermafroditismo En En grupos De hombres Y en grupos De mujeres Te hago esa pregunta Porque Uno de los puntos De Yasmín Refiere A Estancia En Labores Cotidianas Solo con grupos De mujeres Y Observa Otras instancias En personas Vinculadas con ellas Solo con grupos De hombres Su madre Por ejemplo Tuvo Es única Es hija Es hija Única ¿Cierto? Yo soy Única Muy Única Pero La madre De Yasmín Tuvo Muchos Hermanos Varones Y Yasmín En línea De tiempo 20-23 En la actualidad Convive Con chicas Con hembras A eso era Que iba dirigida Mi pregunta Básicamente Y entiendo El juego El juego Que Que define El hecho De la discusión De La mujer La mujer Vestida De blanco Con la mujer Vestida De negro Sí Humano El hermafroditismo Se da Bajo esas circunstancias Donde No hay una Vinculación De opuestos De opuestos O complementarios Masculino Femenino Ese es el evento Que tiene que suceder En la Generación De la humana Que estás Mencionando Se desvincula El aspecto Femenino Del masculino Para poder Inducir Al hermafroditismo En generaciones Específicas No sucede Solo en esta Línea De tiempo ¿Cuál es el nombre De la mujer Blanca De ropa Blanca Catala Catala Ropa Blanca ¿Y el nombre De la mujer Con ropa negra? De noza De noza Ropa negra De noza Desempeñó El papel De hermafrodita No era Ni hombre Ni mujer Algo específico En otras En otras Líneas de tiempo Sí Humano De noza Es Una Que se Vincula Con mujeres Yo Le tengo El nombre La denominación Específica Y el nombre Correcto Es hermafrodita Tú Le llamas Lesbianismo ¿O la forma Más útil Del hermafroditismo Sería Como alguien Trans Humano Sigues con tus Preguntas Estúpidas Todos son Hermafroditas Ya te lo expliqué Ustedes Denominan Con distintos Nombres Y clasificaciones Tontas Hermafroditismo Aplica A todo Lo que Estás Mencionando Eso Quiere decir Que Un aspecto Físico Porta Ambos Órganos Masculino Y femenino Desarrollados Sí Humano Y La mujer Que solo Tiene Un solo Órgano Y es El femenino Pero Le gusta Ser trans Es Hermafrodita O qué Sí Humano Es Hermafrodita Tiene Solo El órgano Femenino Pero Tiene Anclado Un órgano Masculino Y Tiene Cromosomas Y ADN Específicos Ampliados Con ese Órgano Y Activados Engramas Específicos A Su Masculinidad Género Masculino Pues Válido Hacer preguntas Tontas Para Clara ¿No? No te parece Estoy obligado A responderte No las Quiero Responder Pues Es mejor Que Que te Calme Porque Si sigues Enojado Vas a Tener Que Seguir Respondiendo Así Que Te Calmas Denosa Vamos La Mujer Vestida De Negro En Línea De Tiempo 915 AC Es La Hija De Yasmín Que Le Gusta Con Tendencia A Ser Trans Si Humano Esa es otra Pregunta Tonta Ves Pues La Pregunta Sería ¿Quién Es la Hija Mayor De Yasmín Meredon Y Si Existió En La Línea De Tiempo 905 Si Existió Es La Pareja De Denosa Femenina Es La Pareja De Denosa Femenina Ah Osea Que Denosa En Esa Época Era La Lesbiana Si Humano Ya La Entendiste Yasmín O No Si Si La Entendiste Osea Que La Mujer Blanca Enfrentando A Denosa Se Vincula En Esta Línea De Tiempo Junto Con La Pareja Denosa Y Representan Las Dos Hijas Que Tú Tienes Y Es El Fuego De Estos Seres En El Que En Una Línea De Tiempo Cambian El Rol De Los Aspectos Físicos Con Los Mismos Objetivos Y ¿Cuál Es El Objetivo De Que Cada Persona Viva Una Y Otra Vez Bajo Diferentes Roles De Género Las Mimas Experiencias Hibridación Humana Muy Bien Tiene Tiene Es Un Joven Catala ¿Cómo Termina Catala Aspecto Físico Y ¿Cómo Termina Denosa Con Catala ¿Quién Se Hace Daño Al Fin Y Al Cabo En Esa Línea De Tiempo Mueren Al Mísimo Tiempo Con Diferencia De Tres Horas ¿Y A Qué Edad Catala De Setenta Y Tres Años ¿Y Cómo Mueren O Quede Que Mueren La Brujería Que Le Hacía La Una La Otra La Rechazaba Y Se La Devolvía Y Avanzaron En El Tiempo Hasta Que Murieron Todos De Brujería Catala Muere Por Toda La Brujería Que Hacía Tratando De Ayudar A Los Otros Todas Las Enfermedades Se Juntaron En Su Cuerpo De No Se Fallece De Un Problema En Su Órgano Sexual Infección Acumulada Dio A Luz A Muchas De Formaciones Humanas Es Un Feto Pero Tiene Dientes Pelos De Forme Móru La Es decir Lo que le Espera A la Hija Menor De Yasmín Experiencias Relativas Si Si Le No Sabió A Luz Hasta Los 60 Años Móru Las Víctima De Tu Propia Investigación O De La Investigación De Tu Jefe O Tú Eres El Jefe Mereda Yo Yo no Soy El Jefe Tengo Un rango De Importancia Pero No La Más Superior Y Y Catala No Tuvo No Tuvo Un Evento Agradable Que Te Estimuló A ti Para Romperlo Y Comenzar El Control La Humana Se Tiene Que Prevalecer Tratando De Ayudar A Los Otros Eso No Puedo Retirarlo Pero Puedo Utilizarlo En Su Contra Es Decir Que También Se Convirtió En Bruja Igual Que Denosa Si Humano Con Brujería Trataba De Salvar A Otros Utilice Su Punto Débil De Querer Ayudar Y Que Significa El Hecho De Que Ya Tenga En La Mano Dos Dispositivos Dos Utensilios Para Que Son Porque Sale Del Cuerpo Teniendo El Aspecto Físico De Sus Utensilios En Mano La Cuarta Dimensión La Transmisión De Los Minerales De La Sal Permiten El Objetivo De La Humana De Trasladarse A Un Lugar Específico La Madera En Su Mano Derecha Es Simplemente El Objeto Que Necesita Contener Para Poder Regresar Al Cuerpo Son Por Frecuencias Humanas La Madera Tiene Una Frecuencia Y La Sal Tiene Otra La Sal En La Cuarta Dimensión Es Como El Agua Permite La Conducción La Madera En La Cuarta Dimensión Permite Que Pueda Regresar Al Cuerpo Yo Lo Dirijo Obviamente Por Eso Utiliza El Utensilio De Madera En La Mano Si Humano Igual La Salida Del Cuerpo De Las Dos Son De Manera Consciente Si Humano Ambas Lo Hacen Conscientemente Y Esa Esa Condición Solo Es Posible Por La Asistencia De Ustedes Si Humano Independientemente De La Condición De Salida A La Cuarta Dimensión El Hecho De Utilizar Recursos Básicamente Significa Un Completo Dominio De Parte De Ustedes En Las Personas Que Salen A La Cuarta Dimensión Si Humano Pero El Aspecto Físico Tiene Una Estructura De Tercera Dimensión El Cuerpo Físico Es Una Estructura De Tercera Dimensión Y Tendemos Que Darle Los Implementos De Tercera Dimensión Para Poder Efectuar Lo Que Hace Muy Bien Déjame Con Carolina Has Cambio Ahora Carolina Me Escuchas Si William Avance 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 Episodio De Los Que Describió Meredon En El Que Catala Se Siente Muy Bien Resolviéndole Los Problemas A Los Temas Y Él No Puede Impedirlo Si Le Le Recibe La Señora Lo Primero Que Hace Abrazar Sigue Estando Joven Joven Catala Si Esta Joven Tiene Treinta Y Tres Años Déjame Con Meredon Has Cambio Ahora Meredon Me Escuchas Si Humano Y Como Utilizas Ese Momento A tu Favor No Puedes Estar En El Cuerpo De Ella Sin Embargo Observas Todo Lo Que Sucede La Intención De Catala Con La Paciente Que Le Llega En Ese Momento No Puedo Utilizar Lo A mi Favor Solo Lo Puedo Utilizar Cuando La Humana Está Sola Y Está Haciendo Unos Trebajes Y Coloca Las Manos En Dibujos De Piedra Tiene Piedras La Humana Simulando Órganos Del Cuerpo Escribe Con Carbón El Nombre De La Señora En Una De Las Piedras Del Páncreas Y Está Haciéndolo Sola Ahí Puedo Actuar Entiendo Es decir Que Desde Los Opuestos El Hecho De Que Tú Actúes Implica Que La Persona Experimente Su Misma Intención En Su Aspecto Físico Si Quiere Curar Un Páncreas En Alguien Diferente Ahora La Persona Va A Enfrentar Un Problema Directo En El Páncreas A ver Si Se Cura O Cómo Es No Humano Ella Está Determinada Que Eventualmente Adquirirá La Enfermedad Que Trata De Salvar Pues Yasmín Línea De Tiempo 2022 Fue Intervenida Por Un Tumor Maligno Detectado A Tiempo Por Esa Era Mi Pregunta Si Humano Pues Ese Episodio Queda Ahí Detenido No No Puedes Estar No Puedes Entrar En Catala El Tiempo Queda Detenido Queda Paralizado Nos Trasladamos Línea De Tiempo 2023 Frente A Yasmín Debes Saber De Quien Te Estoy Hablando Si Es Catala Muy Bien Ya Estás Frente A Ya Estoy Frente A Ya Humano Frente A Yasmín El Hecho De Haber Superado El Impase En El Páncreas Detectado A Tiempo Implica El Evento Recurrente De Manera Puesta En Catala En La Línea De Tiempo 905 Mi Ingerencia Humano Es Hasta El Punto De Que Ella Tenga La Enfermedad Como La Tuvo Catala Hasta Ahí Llegó Mi Ingerencia La Recuperación Ya No Tiene Mi Ingerencia Seis Seis Pérdidas Cinco Por Inseminación Artificial Y Una Normal Están En Poder Esos Chicos Si Humano Por Por Lo Que Veo Es Algo Similar Recurrente De Manera Opuesta En De Enosa Sucediendo En Catala Línea De Tiempo 905 Si Humano Tres De Esas Pérdidas Son Híbridos Entonces No Son Preguntas Tontas Específicas Claras Y Son Relacionadas A Lo Que Yasmina Línea De Tiempo 2023 Quiere Resolver Si Controlaste Si Controlaste A Catala Controlas A Yasmina En Esta Línea De Tiempo Si Humano Pero Mi Control Está Siendo Sometido Ah Para Eso Es Para Eso Son Ustedes Para Eso Existe La Cuarta Dimensión Para Eso Existe El Rol De Los Entidades De La Cuarta Dimensión Para Que Sean Descubiertas Y Los Humanos Les Identifiquen Ese No Es Nuestro Objetivo Pero De Nosotros Si Si No Como Podemos Entender Lo Bien Camuflado Que Ustedes Están Si No Es Para Descifrarles Descubrirles No Nos Pueden Ver Y Utilizar Nuestra Inteligencia Sutil Para Entender El Comportamiento De Ustedes En Nosotros Cuando Sutilmente Cometemos Un Error Y Otro Y Otro Y Los Mismos Se Reinciden Una Y Otra Vez Son Son Engramas Específicos Códigos Matemáticos En el ADN Algoritmos Que traen En eventos No solo De esta Estructura De esta Línea De Tiempo Las Fórmulas Matemáticas Humanos Pueden Tranquilamente Ser Demostradas Demostrables Confirmadas Y Repetitivas Por eso Nosotros Somos Más Inteligentes Que Ustedes Porque Tenemos Las Fórmulas Matemáticas Específicas Que Descifran Su ADN En Códigos Numéricos Específicos Y Las Fórmulas Matemáticas Son Comprobables Demostrables Y Repetitivas Lo Que Garantiza Nuestro Éxito Científico Sobre Ustedes Raza Inferior Y Primitiva ¿Y Cómo Estas Fórmulas Matemáticas Las Demostrarías En Ti Mismo Para Ser Un Ejemplo De Tu Genialidad Las Fórmulas Matemáticas Yo Las Manejo Desde Mi Cerebro Tercer Cerebro Las Fórmulas Matemáticas Conectan Directamente Desde Mi Cerebro Sé Cómo Se Conectan Directamente A La Columna De Mi Cuerpo Cerebro Mi Cerebro Hay Fórmulas Exactas A Las Partes Cerebrales De Mi Cerebro Es Una Ecuación De Igualdad Para Explicártelo En Términos Matemáticos Muy Primitivos Como Los Que Ustedes Manejan La Misma Igualdad Se Repite A Lo Largo De Mi Columna Vertebral En La Codificación Genética Del Algoritmo L3 1 5 X Igual 2 9 3 H Eso Es Lo Más Simple Y Mínimo Que Puedo Explicarte Entiendo Sin embargo Es Como Suficiente Para Poder Medir El Alcance De Ustedes Desde Tu Punto De Vista Como Un Científico De La Tierra Con Sus Fórmulas Matemáticas Se Las Demostraría A Sí Mismo Como Humano Para Ser Ejemplo De Su Genialidad Y Mostrar Que La Energía Que La Fórmula Matemática Que Significó La Bomba Atómica Es Altamente Perjudicial Para El Humano Vamos A Términos Más Actuales Y Más Simples La Inteligencia Artificial Es Un Conjunto De Fórmulas Matemáticas ¿Qué Te Diferencia A Humano De Una Fórmula Matemática Diseñada En Una Estructura Metálica Que Para Ustedes Según Ustedes Sería Algo Inerte La La Inteligencia Artificial Es Solo Un Conjunto Y Un Compendio De Fórmulas Matemáticas Como Las Emociones Pueden Ser Colocadas En Fórmulas Matemáticas Pero Ustedes Lo Desconocen Y Piensan Que Están Creando Inteligencia Artificial Cuando En Realidad Es Una Réplica De Ustedes Mismos Bajo Nuestros Propios Diseños Y Como Sin Desvincular El potencial De la Inteligencia Artificial En En Los En Los Seres Chatarra Más Inteligentes Que los Humanos Como Tú Podrías Con una Fórmula Matemática Entender El Amor En Su Aspecto Sutil Mejor Sublime ¿Me Lo Puedes Explicar Negativo No Has Conseguido Descifrar El Algoritmo Entonces No Es Un Diseño Que Yo Te Pueda Dar En Fórmulas Matemáticas Mi Alcance Que Puedo Darte En Fórmulas Matemáticas Es Por Mi Genética Yo Conozco Totalmente Mi Genética Y Sus Fórmulas Matemáticas Que Se Adecuan A Todo Mi Cuerpo Cada Una De Sus Células Y Cada Una De Sus Fórmulas Matemáticas Algoritmos Están En Mi Cerebro Y Yo Lo Sé A Diferencia De Ustedes Que No Saben Nada De Ustedes Pero Solo Puedo Responderte De Acuerdo A La Información Que Yo Tengo En Mis Cerebros Varios Algoritmos Matemáticos Pueden Ser Ejecutados Diferenciados Logisticados Según Mi Voluntad Pero Tu Pregunta No Está Dentro De Mi Información Entonces Te Hago La Mima Pregunta Pero De Manera Apuesta ¿Cuáles Son Los Algoritmos Que Tienes Definidos Para Poder Entender En El Humano El Punto Extremo De La Soberbia De La Ira Eso Ya es Característica De Ustedes O No Si Humano El Algoritmo Matemático Tiene Símbolos Que Ustedes Desconocen Tendría Que Simplificarlo A lo Más Simple Que Ustedes Entenderían Es decir Ese Engrama En La Persona Para Evaluar La Mínima Sensación De Lo Que Es Desagradable Y Que Y Se Proyectaría A A Punto Extremos De Ira En El Que La Persona Puede Matar ¿Cuál Sería Esa El Delivada Cero Derivada ¿Ese es El Algoritmo? Sí Fórmula Matemática Simplificada ¿Y cómo Sería Lo Complejo? ¿Y en Qué Parte De La Célula Existe En En El Aspecto Físico En La Biología Humana ¿Dónde Está Grabada? La Que contiene Esa Información Es La Zona Cerebral Humano La Zona Cerebral Del Humano Es La Que Contiene La Información Principal Del Cerebro Solamente El Resto De Su Cuerpo Es Una Extensión De Lo Que Es El Cerebro Toda La Información Primaria El Software El Hardware De Cerebelo 35 Grados Este Norte Es decir Estás Ubicando En El Humano El Algoritmo De Tu Propia Manifestación Si Humano Cerebelo 35 Grados Norte Parte Derecha Tu Eres Ingeniero Electricista Tienes Alguna Pregunta No Muy Bien Que Te De La Ubicación Del Lugar Primogéneo Del Algoritmo No Implica Que No Estén Otras Partes Del Cuerpo En Otras Partes Del Cuerpo Se Puede Dar La Réplica A Nuestra Voluntad Si En Eso Estoy Absolutamente De Acuerdo Si Persona Muere Asesina Una Persona Con Este Algoritmo Asesina Otro Con Una Puñalada En El Corazón Entonces En El Corazón También Se Estará Ejecutando En El Corazón Del Asesino Estará Ejecutando El Mismo Algoritmo Por Réplica Y Sucede Porque La Persona Puede Sentir Esa Rabia Y La Víctima Puede Sentir Lo Opuesto Ya Ya Expliqué Humano Sigues Hablando En Forma Tonta Con Tus Palabras Tontas Humanas Son Fórmulas Matemáticas Algoritmos Matemáticos Avanzados Solamente Es Una Réplica De Algo Ya Demostrado Y Confirmado La Réplica Del Algoritmo Y Es Lo Que Es La Fórmula Matemática Descrita Lo Que Tú Dices Simplemente Como Rabia Es Un Conjunto De Fórmulas Matemáticas Mucho Más Complejas Y Si Yo Te Pondría Frente A Ti A Un Humano Desprovisto De La Capacidad De Poder Sentir Un Clon Pues Eso Mismo Que Acabas De Decir Sucedería En El Resto De Las Células En Ese Clon Sin Poder Sentir Si Humano Y Como Alguien Que No Puede Sentir La Réplica De Ese Algoritmo Registrado En Su Cerebro En Función De Lo Que Son Ustedes Podría Reflejarse En Otras Partes Del Cuerpo Porque El Humano Clon Que Tú Mencionas Tendría Que Tener Especificado El Algoritmo Matemático Y La Función Primero Tiene Que Determinarse Ese Clon Bajo Un Número De Experiencias Necesarias Un Punto Crítico De Experiencias Necesarias Para Que Pueda Determinar Una Sensación Sensación Corporal Asociada Entonces La Misma Pregunta En Un Ser De Tu Misma Raza Pero Que No Es Científico Sentiría Ese Reptil O Ese Dragón O Ese Gris O Ese Demonio Esa Sensación Por Reflejo De Ese Algoritmo En Su Cerebro En Otras Partes De Su Cuerpo Humano Nosotros Tenemos La Capacidad De Saber Cual Es Algoritmo Están En Nuestros Cerebros Y Como Esos Algoritmos Se Mueven Y Están Colocados Específicamente En Partes De Nuestro Cuerpo Nosotros A Voluntad Podemos Desde El Cerebro Manejar Todos Esos Algoritmos Modificarlos Moverlos Alterarlos Utilizando Las Mimas Fórmulas Matemáticas Que Yacen Ya En El Cerebro Es decir Que Ustedes Pueden Eliminar A Este Planeta Tierra El Objetivo Principal Es Nuestra Supervivencia Si Esa es Una Respuesta Tonta No Era La Que Yo Esperaba Y Voy Dirigiendo Mis Preguntas Tontas Al Punto De Que Reconozca Que Ustedes Bestias De La Cuarta Dimensión Jamás Podrán Sentir Tú Lo que Llamas Sentirse Acopla A Tus Sensaciones Como Humano Tú Y Yo No Somos De La Misma Raza Aparentemente Aparentemente Muy Distinto Solo Que Ustedes Actúan En Los Humanos Cada Vez Que Ustedes Quieren Sin Que El Humano Se De Cuenta Y Actúan En Todos Los Sectores E E Ese Hecho Para El Ser Humano No Es Fácil Entrar A Determinarlo Voy A ser Más Específico Humano Nuestro Ingreso Principal En El Humano No Es El Cuerpo Total El Ingreso Principal Y Te Hablo Desde Términos Primogenios Es El Cerebelo Humano Desde Cerebelo Podemos Ingresar Y Manipular Zona Cerebral Izquierda Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho Columna Vertebral Y Y Resto De Los Órganos Manejando Desde El Cerebelo A Todo El Humano Lo Que Se Refleja En El Exterior Es Simplemente El Control Y Manipulación Que Ejercemos A Partir Del Cerebelo El Punto Primogenio Al Cuerpo Y Cómo Se Da La Distribución No Es De Forma Aleatoria Cada Uno De Nuestros Procesos Es Altamente Calculado Y El Ingreso Principal Es En El Cerebelo De Todos Los Humanos Y A Todas Estas Con Toda Esta Conversación Cuál Es El Objetivo Que Veo Que Para Tía Durado Miles Y Miles Y Miles De Años Nosotros Apenas Lo Estamos Descubriendo En Tan Solo Una Existencia Me Haces Preguntas Como Si A Mi Si Me Importara La Existencia Humana En Mi Caso Si Me Interesa La Existencia De Ustedes Porque Yo No He Podido Llegar A Este Punto Sin Ustedes Y Y Y Y No Podría Estar Allí Sin Los Puntos Que Pretende Resolver Producto De La Influencia De Ustedes En Y En Su Entorno Entonces De Que Sirve De Que Te Sirve Miles Y Miles Y Miles De Años Refiriendo Quizás Esta Misma Conversación Con En Otras Líneas De Tiempo William Siendo Otro Aspecto Físico Afirmativo Humano Evidentemente Este Encuentro No Es Fortuito Solo Estamos Teniendo Una Conversación Pendiente Que Se Quedó Pausada Entiendo Y Creo Que Esta Vez Está Como Más Claro O No Pues El Avance De Tu Condición Es Lo Que Lo Permite Y Apenas Estamos Empezando No Crees Que Podremos Ir Un Poquito Más Allá De Ustedes Humanos Tienen Un Alto Desconocimiento De Sí Mismos Y Eso Nos Permite Avanzar Con Rapidez El Podrían Es Una Amplia Gama De Posibilidades Pero Ustedes Es Tan Difícil De Acercarse Siquiera Mínimamente Uno De Ellas Así Que La Respuesta Es Sí Pero Con Muchas Dificultades Entiendo Pero Hoy día Tenemos Aspectos Básicos Muy Claros Es 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 Y Ahora Conocemos El De Ustedes Y El Rol De Nosotros Hasta Ahora Se Está Consolidando En Las Personas Que Lo Entienden En Ese Sentido En Ese Sentido Meredan Están 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 Ustedes Cumpliendo Un Excelente Papel Porque Son Los Únicos Que Forman A Los Humanos Luz Y No Se Si Eres Consciente De Eso No Pero Esa Esa es Mi Visión Comprobable Y Demostrable Porque Si no Existieran Ustedes No Estuviéramos En Este Punto Pues Será Un Grupo De Minoría Que Aplique El Aprendizaje Que Mencionas No Por Nuestra Voluntad Porque El Otro Grupo Será De Nosotros Y Será De La Nueva Humanidad Ya Está Determinado La Nueva Raza Humana Basado En Hermafroditismo La Base Principal Y En Hermafroditismo Puedes Acoplar A Todas Las Desviaciones Sexuales Que Ustedes Tontamente Tienen Nombres Específicos El Grupo LGTB LGTB Es Así Se Llamas Yasmín LGTB Representado Por El Arco Iris LGTB LGTB Exactamente Bueno ¿Cómo Crees Que Una Humanidad Bueno Al fin y al cabo Es normal Este tipo De circunstancias Ya lo estamos Logrando Humanos Estamos Interviniendo A nivel Político Estás Queriendo Decir Que Todos Los Políticos Son Homosexuales Bueno Estoy Diciendo Que Se Está Acoplando Esta Nueva Humanidad Primero En Términos De Leyes Y De Políticos Con Políticos Que Son Homosexuales Y Lo Van A Permitir Es El Enunciado Correcto Es Normal Que En Una Civilización Como Esta La Mitad Salga Y La Otra Mitad Se Quede No Mitad Y Mitad Es Un Número Muy Alto Sucedió En La Época Atlante 75% Y 25% Es El Número Más Exacto 25% De Los Rebeldes 75% De La Nueva Humanidad Yo Le Daría Vuelta A Eso Me Bastaría Disputa Humano Me Bastaría Con Que Mi Cerebro Llegue Al Punto Que Necesito Para Llegarles A Ustedes De Manera Directa No Cree Tendrían Que Evitarlo No No Vamos A Dar Luchas Pérdidas Humano En Estos Objetivos Están Cambiados Ay Feredo En Este Momento Tu Lucha La Perdiste Vas Vas Ser Eliminado Llama A Tu Jefe No Tiene Caso Que Te Enojes Estar Aquí Bueno Debe Estar Igualito De Enojado Como Tú Ya Sabe Toda La Conversación ¿Es Otro Científico? Si Bueno ¿Cómo Se Llama Tu Jefe? Axel Cania Axel Cania ¿Otro Dragón? Si Humano ¿Cuántas Cabezas? Cuatro Cabezas Se Desprenden Tres Púas De Jeraquía De Cada Una De Las Cabezas Muy Bien La Reacción Al Tener Que Llegar A Tu Llamado Ya Conoce Esta Conversación Y También Conoce Que Es Una Conversación Que Quedó Pendiente Y Se Está Terminando Justo En Este Momento Está Colérico Te Lo Digo En Logaritmos Matemáticos Está Colérico Es decir Utilizas Ese Término Porque Conoces La Cólera En La Chica Que Estás Metido Si Humano Es La Mejor Manera De Interpretar La Cólera De Nuestra Parte A Raíz De La Propia Condición Humana La Humana Tonta Sabe Donde Está Colocado El Algoritmo Haces Las Preguntas Y Ella Ya Está Detectándolo Está Avanzando Su Cerebro No Te Parece Me Está Utilizando ¿Qué Pues Está Haciendo Su Trabajo El Objetivo Que Supere El Desarrollo De Mi Cerebro Ella Tiene Mayor Oportunidad Solo Que Le Falta Una Sola Cosita Que Es Lo Más Valioso Para Los Seres Humanos Es Una Tonta Eso Es Lo O Opuesta O No Es La Que Esto Estás Dando Es La Que Me Obligas A Contestar No Es Por Mi Voluntad Que Quiero Ser No Tengo Opción Humano Axel Khan Déjame Con Tu Jefe Has Cambio Ahora Axel Khan Escuchas Te Escucho Humano También Eres Científico Muy Inteligente Estuviste En La Conversación Anterior Conmigo Si Epoca Atlante Si Humano Dices Postergo Para Este Momento Afirmativo Tu No Lo Recuerdas Yo Lo Recuerdo Plenamente El Tiempo En Mi No Tiene Una Inherencia Te Di La Advertencia En Ese Momento De No Encontrarnos De Que Deberías Detenerte Y No Escuchaste Pero Creo Creo Yo También Te Advertí Y Sabían Que Iban A Ser Eliminados Y Que Creo Te Hablé Del Rol Específico De Ustedes Y Que Este Encuentro Era Inevitable Creo Que Ya Cumpliste Te Ofrecí Un Trato Y Te Negaste Siempre Con Tus Infulas De Rebelde Ah Me Ofrecen Planetas Me Ofrecen Gobiernos Me Ofrecen Puestos Políticos Me Ofrecen Dinero Me Ofrecen Mujeres Me Ofrecen Creo Que Está A Punto De Cerrarse Tu Ciclo El Mío Continúa No Te Voy A Contestar Ya Cumpliste Es Llama Todas Las Bestias Que Apoyan Al Dragón De Tres Cabezas Que Lleguen Frente A Ti Y Que Están En Esa Casa Perturbando ¿Cuántas Llegas Eres En Casa 22 Eres Portales 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 ¿Cuántos? 37 Portales No Todos Los Portales Son Para El Traslado De Mis Úbitos Otros Portales Son Para Observación De Los Humanos Si Si Me Cuenta Que Observaban A Una Distancia De Tres Kilómetros Tienen La Tecnología Como Para Como si Fuera Estar Al lado De La Persona No Si Para Ser Como Si Fuera Estar Al lado De La Persona Y Cuantas Parálisis Ocasionadas En Yasmín 157 Ha Tenido Abducciones Si Cuantas Tres Abducciones Implantes En Su Cuerpo A Día De Hoy 205 Implantes 205 Implantes La Mayoría De Ellos En Zona Sexual Cerebral Y Cardíaca Si Humano En Tu Poder Seis Seis Pérdidas Cinco Por Inseminación Artificial Y Una Natural Si Tres De Las Artificiales Híbridos Existen En Mi Planeta En El Tercer Planeta Y Se Están Incubando En Capullos Específicos ¿Cómo Se Llama Tu Sistema Entonces Porque Hablas De Tercer Planeta ¿Cuántos Planetas Tiene? Tengo 17 Planetas ¿Cómo ¿Cómo Llama Tu Sistema Cer Cor Cer Cor Parte Alta Media Baja Parte Alta Humano Cer Cor Estamos En La Parte Alta Parte Alta ¿Ustedes son los artífices de la nueva tendencia? Ahora la moda es los LGBT Sí, humano O sea que tienes millones de bestias de todos los niveles incursionando hasta en las más altas esferas para conseguir el propósito 35% de esos están con mis súbditos, el resto están con híbridos Supongo que conseguir ese objetivo a una escala planetaria es porque tienen la información, los algoritmos, las fórmulas matemáticas definidas, los procesos definidos, los implantes especializados, algo que otras bestias no tienen Sí, humano ¿Qué va a suceder con la desaparición tuya de toda la información, la desaparición de tu raza, la desaparición de todos los algoritmos, por adicción de los humanos, lucen todas las personas LGBT? ¿Qué echas a perder nuestro plan de la nueva humanidad? Brillante tu idea, ¿no? La nueva humanidad, un montón de homosexuales Hermafroditas Hermafroditas Híbridos Fue lo que quedó pendiente desde los atlantes Sí, humano Muy bien, los implantes suficientes que tiene a Yasmín, es imposible para que ella entre en hipnosis como es, dice que tuvo cinco inducciones, pero no sabe si realmente fue o no fue Quien induce, si no conoce el mínimo detalle que implica saber que está en cierto nivel bajo hipnosis, será simplemente engañado Sí, humano Sí, humano, es fácil de engañarlos El engaño comenzará por ahí, la imaginación, en base a recuerdos Para el engaño debería ser muy lúcida, ¿o no? Sí, sí, es correcto lo que dices El temblor en las manos, ¿a qué obedece? Implantes en la zona cerebral, sistema nervioso, la vamos a hacer que empiece a olvidar ¿Produce cefaleas? Sí, determinación de enfermedad Parkinson, nombre incorrecto, Alzheimer, nombre incorrecto Bueno, fueron bestias científicas dando nombres en humanos científicos Sí Todo lo de ustedes es incorrecto Sí, humano, nosotros no ponemos nombres como ustedes, nosotros colocamos códigos numéricos Códigos numéricos, ¿tienes alguna idea, Yasmín, cómo esos códigos numéricos que yo defino como algoritmos Los desprogramas, los deshabilitas No, habría que investigar, ¿cómo es el programa? Vas a ir al curso, ¿no? Te dije que las preguntas que te iba a hacer antes de la intervención te las haría en el curso Ah, sí, o sea, de poder hacerse, se puede hacer Con esto, con estas bestias, o se resuelve desde lo que es la conexión, o el ser humano le toca seguir con ellos Aquí no hay otra opción No puede haber otra opción Entonces, ¿por dónde, por qué camino transitarán aquellas personas que opinan de manera equivocada? Y aseguran Lo que están opinando Si no es por el lado de la bestia Y lo que sigue, ¿no? Lo que sigue Como consecuencia Y si se avala Y si se avala Por imágenes y eventos Y hechos Pues se está consolidando la tendencia de ese camino En las personas Que le dan crédito A esas opiniones Es bien complejo el asunto Trato de mostrarlo bien simple Y sin margen de cuestionamiento, Yasmín Sin margen de cuestionamiento El día que alguien De manera certera Contundente Supere las expectativas De mis intervenciones Yo hasta ese día llego Desaparezco de De la parte pública Pero mientras tanto Les retorceré la cabeza más de uno, la verdad Y sobre todo a los que dicen A los que opinan Por el lado de las bestias Y los que le siguen Hay una predisposición al Parkinson Por eso las cefalias fuertes, recurrentes Axel Afirmativo humano Las pulsadas y las marcas en el cuerpo Cansancio inusual Réplica de las brujerías que ya ha recibido en otras líneas de tiempo Pensamiento o pensamientos recurrentes en el sentido de verse desagradable al espejo Baja autoestima y pare de contar y lo que sigue Sí Meredon actúa Un trabajo esotérico sigue en pie Con efectos en la línea de tiempo actor Sí humano Un trabajo esotérico exactamente igual al que ya recibió en otras líneas de tiempo Se está efectuando en línea de tiempo 20 y 23 Los seres que están allí paralizados que llamaste se encargan de perturbar ¿Controlan a sus hijas? Sí Una con tendencia al trans La otra con tendencia al suicidio Cortan los Dragones todos aquí Tres cabezas La hija Trama Afrodita Transsexual ¿Qué le dice? De dos cabezas Sus hijos No se vas a llamar Y llama a sus dos hijas Están aquí Dile a las bestias que están en ellas que salgan En tu idioma Hasta corazón de ir Y tu corazón de ir La reacción De pie en humano Las humanas están asustadas Y van con la madre No, de las bestias Están obedeciendo al jefe, ¿no? Están obedeciendo Sí No tienen opción Pregúntale si quieren continuar con esas bestias Es suficiente el terror que están sintiendo Como para que digan que no Sin saber para qué son Ninguna quiere estar con nosotros Muy bien Tu proyecto aplazado llegó a tu fin Llegó a su fin ¿Cuántas naves tienes en la Tierra? ¿Cuántas bestias en la Tierra? ¿Cuántas bestias en la Tierra? Cuatro ¿Todas en función de homosexualizar al humano? Sí Muy bien Y centro de operaciones ¿Y centro de operaciones? ¿Naves nodrizas? ¿Naves nodrizas ubicadas estratégicamente? ¿Naves nodrizas? ¿En tu idioma? ¿Ordenas a todas las bestias abordar las naves? ¿Se terminó tu proyecto? Procede No debe quedarse ni una sola bestia No tiene sentido El desalojo se dio por meridianos verticales Según cada continente humano Supongo tienes definido desde el punto de vista matemático cada meridiano Sí, humano ¿Y llegan a las naves? Las naves están listas Muy bien Abres portal, fijas coordenadas Y das la orden de traslado inmediato a tu sistema planetario Ahora Se trasladaron Se ubica frente al humano los de Yasmín, de sus hijas Y de los chicos Tercer planeta humano ¿En qué condiciones los tienes? ¿En qué condiciones los tienes? Están dentro de cápsulas Y las cápsulas Y las cápsulas están en completo movimiento giratorio De izquierda a la izquierda y otros de derecha a la izquierda Tienen implantes que van desde la zona cerebral, zona de la columna, zona sexual Hasta la base de sus talones ¿Implantes en el celos? Sí, humano ¿Cómo los implantaron? Los implantes son la conexión directa que se da al núcleo del planeta Es decir, independientemente de que tienen frecuencias electromagnéticas que minan el potencial humano-luz La debilidad es directamente proporcional a la debilidad del humano Sí, humano Y lo que favorece a nosotros Es el movimiento de las cápsulas Están en constante movimiento Y la tendencia homosexual en millones de personas en este planeta y en muchos otros Sí Te pregunto ¿Catalá en una de esas encarnaciones provenientes desde 2015 a 2023 experimentó dicha tendencia? Afirmativo ¿Como hombre? Como hombre Muy bien Observa, Samana y Exelion se encargan de detener el giro de las cápsulas Me dices cómo lo hacen Con su presencia humano La energía potencial de sus cuerpos paraliza todas las cápsulas Observa la desaparición de las cápsulas que vinculan a los humanos los de Yasmín, sus hijas Y los chicos abortados Primero sumando los fortalecidos y libres Suficiente para que se encarguen del resto Me dices cómo lo hacen Con su presencia Su presencia está derritiendo todos los implantes Es una gran masa lumínica Uno a uno se van desconectando Y no solo se desconectan Se empieza a derretir todo el núcleo del planeta Creo que te lo advertí El planeta está desintegrado en todo su núcleo Lo único que lo sostiene y sostiene las órbitas de los demás planetas Esa es la energía lumínica Grupo de humanos luz Creo que te lo advertí Ibas a desaparecer y tu imperio igual Tu raza igual Tu información igual No ibas a alcanzar tu objetivo Madre humano Cuando veas a todos los humanos luz libres, fortalecidos Y tu planeta desprovisto de ese núcleo Me lo dices Yo estaba Ahora proceden a eliminar tu raza Millones y millones de bestias homosexuales Son desaparecidas Desaparecen naves Desaparece información Desaparece tecnología Están desintegrando todo humano Los laboratorios que contenían a los híbridos Los dragones Muy bien Observas también una vez desaparecido Toda tu tecnología, información, raza, naves La recuperación de todos los aspectos físicos Vivos y desencarnados Pues también los pierdes No están libres, humano Muy bien ¿Quedaste solo? Yo estoy solo Ahora vas a observar la desaparición de tu imperio Y dices cómo lo hacen Están rodeando todo el sistema Y emanan luz de sus cuerpos Lo están comprimiendo Cuando no veas a Cercor Me lo dices Ya no existe, humano Muy bien Nos trasladamos A la línea de tiempo 905 Hay un episodio paralizado con Catala Atendiendo a una anciana Como paciente Aquí estoy, humano Aquí estoy, humano Observas Observas primero la desaparición del dragón Feredon En esa línea de tiempo Ya no existe Su humano No se encarga de recuperar a Catala Extrayendo toda la información que implica El control de Meredon Ya lo hizo, humano Muy bien Desaparece esa línea de tiempo Y nos trasladamos A la cuarta dimensión Episodio en que La dama de blanco Y la dama de traje negro Están discutiendo Estoy aquí, humano La dama de blanco Ya aporta a su ser luz Observa al ser luz de Danosa Le retira el traje negro Sí, humano Y cuando veas que ambas se piden perdón Y se den un abrazo Me lo dices Se están abrazando ¿Sabes lo que implica? Sí, 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 humano Muy bien Supongo que Yasmín también Nos trasladamos frente a Yasmín Línea de tiempo 20-23 Cuando estés con ella Me lo dice Estoy con ella, humano El espectro de Feredon Desaparece Y desaparece Con las bestias Que están allí paralizadas Cierran portales Y eliminan dispositivos Lo propio Hacen los humanos Lo de sus dos hijas Las bestias que salieron Desaparecen Están eliminando Los portales Mis óbitos Ya no existen Ahora proceden A extraer Todos los implantes En Yasmín Sus dos hijas Las bestias Cuando las veas libres Me lo dices Las humanas están libres No me pertenecen Muy bien Observas a los humanos Luz De cada aspecto físico Liberado Entrar En En A quien corresponda Y Extraen todos Los dispositivos Que sustenta La tendencia LGBT Y suceden Millones de personas Eventos sucediendo Justamente El tiempo En este momento Y en todos Los niveles Sociales Organizaciones Políticos Religiosos Y Personas Normales Niños Adultos Jóvenes Ancianos Creo que no te gusta Aún Bueno Se está cerrando Tu ciclo Estás Deshaciendo Todo ¿Sabe por qué No sucedió Esto mismo En la época Atlante Negativo Esa respuesta La daremos En el curso Yasmin Anota Esa pregunta ¿Estás listo Para desaparecer? Bueno Ya cumpliste ¿No? Haz lo que tengas Que hacer Bueno Déjame con Carolina Más cambio Ahora Carolina ¿Me escuchas? Sí, William Observas a los Manolos de Yasmin De sus dos hijas Los tres Se encargan De desaparecer A este Científico Dragon Sí Lo desintegraron Acercan Observa la despedida Ahora De sus hijos Deben estar Con sus seres Luz Sí Son varones Sí, son varones Observa a su madre Pedirles perdón Por la intención Sí, le perdón Sí Le perdonan Están abrazando Los tres Al mismo tiempo No se despiden Uno por uno Sino que Le hacen como Como una bolita Como un círculo Y le están abrazando Son seis Sí Ya cuando Se cierra el portal Me lo dices Ya cruzaron Ahora observas a sus dos hijas Abrazar a su madre Y pedir perdón Por sus Por sus actitudes Desequivocadas Deben representarle El conocimiento suficiente Para entender Lo que implicaría Hasta la mínima Reincidencia En esos aspectos En esas tendencias Sí Están pidiendo Perdón Actúan los humanos Luz Desaparecen Engramas Ancestrales Sí Están quitando Los engramas Cuando estén libres Las tres Me lo dices Ya están libres La identidad Del humano Los de Yasmín Y Lindery Y L L L I N D H E R I Lindery Y Lindery Con I ¿De qué dimensiones Cilindery? De la 21 ¿Oser vas a los humanos Luz de las chicas? Me dice Si entran en sus cuerpos O se mantienen fuera Se mantienen por fuera Observas a Y Lindery Entrar en Yasmín Entra por la zona sexual Se extiende Te despides Y regresamos Ya estoy William Cinco Comienzas a regresar Sientes tu cuerpo Mueves tus piernas La sientes Cuatro Más despierta Siente más tu cuerpo Tres Mueve tus brazos Lo sientes Dos Completamente despierta Uno Abre tus ojos Hola William Hola carita ¿Cómo te sientes? Bien Estoy bien Tengo el micrófono Yasmín Te lo dije ¿No? Tienes suerte Sí Tengo mucha suerte ¿Y eso por qué será? Es normal Son eventos Que debes interpretar Desde El más alto Nivel espiritual Y aprovechar Esa información Independientemente De las consecuencias Agradables Que vinculan Esos eventos ¿No? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes comentarios? Tengo muchas preguntas Vi que estuviste pendiente Todo el tiempo Sí Esta planificación Que tenían De De crear personas Hermafroditas No entendí ¿Cuál era el propósito De esa De esa planificación? Pues tendrás que ver La información Una y otra vez Creo que lo más importante De la intervención Fue los detalles Que implicaron Los algoritmos Que vinculan El registro De estas bestias A nivel celular En las personas Desactivarlos Es a partir De De reconocer Situaciones específicas Directamente proporcionales A A A Lo que implica Ese algoritmo Eso lo vamos a ver En el curso Publicamos Los algoritmos Gracias.